Fuera del caso, lo dejo entre paréntesis al caso, eso habla de una labor policial en esa unidad regional muy buena, porque normalmente si la labor es mala y ocurre un hecho como el que ocurre, la gente salta o sale en contra de la policía. Le da la espalda, digamos. Le da la espalda, aquí hay un apoyo que tiene que ver con el trabajo de la unidad regional. Dejo al margen el hecho, eso está en manos de la justicia, la justicia determinará las responsabilidades del caso. Pero bueno, entiendo que la policía está haciendo una buena tarea y es reconocida por la ciudadanía como tal. Antes de venir acá, una persona ahí en Casa de Gobierno me paró por un hecho que le ocurrió, felicitando a la policía por su rápido accionar, como debe ser, pero bueno, regocija que aquella tarea que uno lleva adelante entre un gran equipo de trabajo sea reconocida por la sociedad. Vuelvo a decir, hay hechos que a veces tenemos que lamentar, pero son casi 10.000 efectivos, entonces en 10.000 efectivos hay de todo.